Te siento en esta habitación conmigo, sintiendo tu respiración tan cerca. Haces que se me vayan mis dudas sobre ti. Y me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí, prefiero callarme a confesar que me haces sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar, el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrar. Así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te entuyo, son mis besos, son los tuyos. Aunque besen a otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, he abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar, el amor, pídeme más. Noventa minutos no puede durar.